hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube mis amigos como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vengo presentándoles un paquetito de juguetes bootleg de nuestra vecindad favorita la vecindad del chavo del 8 y bueno amigos pues nos encontramos en un puestecito esta colección de juguetes bootleg del chavo del 8 bueno amigos pues estamos viendo aquí el cartoncillo que acompaña este estos juguetes y bueno podemos observar que el cartón pues prácticamente es de la serie animada del chavo del 8 acá vemos al buen godinez a la bruja del 71 año año a don ramón a la popis a doña florinda a pati al profesor jirafales y aquí como y pues que pues que este pues que les parece se les olvidó poner al más importante pues al chavo del 8 no vino no lo pusieron aquí en esta magnífica reproducción de estos personajes del chavo del 8 y pues acá no está amigos más importante se lo pasaron de por alto bueno amigos qué les parece si les muestro este paquetito de juguetes del chavo del 8 acá lo podemos observar los podemos ver la verdad que están genial están bien padres anteriormente ya había presentado un paquete también de juguetes bootleg del chavo del 8 prácticamente eran una reproducción de las cajitas de rico lino de esos de que el maguito sonrix y bueno amigos este estos bootleg son de un nuevo molde ya que ahorita lo vamos a presentar son totalmente diferentes a los juguetes que anteriormente ya les había yo enseñado bueno amigos sin más vamos a abrir este paquetito de juguetes bootleg y vamos a mostrar a los personajes de la vecindad del chavo pues amigos si eres nuevo en este canal y pues te invito a suscribirte ya que estamos presentando diversos juguetes diversas cosas y bueno amigos acá tenemos el paquete nos saca parece el chavito del 8 amigos y en esta como de bebés y bueno amigos vamos a presentar al primero al primero es nada menos que a kiko tenemos al buen kiko acá lo tenemos en este color como anaranjado vemos sus cachetes de marrana flaca ahí se puede ver viene con su balón y viene como con un helado vemos los pies todos chuecos realmente es una reproducción bastante genial ya que así ponen al kiko con los pies medio chuecos acá vemos el traje de marinerito la corbata como les dije lo como les dije lo que más resalta son los cachetes de marrana flaca vemos la gorrita y acá vemos los este como cuernitos que tiene que es parte de su cabello vemos el cabello en la parte de atrás amigos vean qué bonito kiko bueno amigos pues tenemos al primer personaje que es kiko vamos al segundo personaje pues amigos en estos juguetes bootleg aparece ahora sí la chilindrina amigos ya que la chilindrina ha sido muy castigada ya que no la presentan bueno acá tenemos aquí la rebaba de ya lo saben de los juguetes tenemos un poco de rebaba y bueno como les comento la chilindrina por lo regular ya no sale o no la ponen en los juguetes bootleg en esta ocasión pues acá aquí aparece vean la qué bonita está esta chilindrina en los juguetes anteriores no venía la chilindrina en este si viene vean lo que bonita sonrisa con sus con sus dientes toda chimuelita vemos acá su paleta que siempre luce su paleta vemos acá su vestidito sus pies sus zapatos muy bonitas sus coletitas vean los anteojos también muy bien hechos es una pieza bastante bonita el suéter enredado por atrás pues como ven esta chilindrina amigos la verdad que está genial veanla como les dije este prácticamente pues no hay muchas reproducciones de la chilindrina porque ya no la quieren hacer ya que tiene un pleito ahí con como ya lo saben tiene un pleito ahí con chespirito y pues prácticamente la quitaron del programa la quitaron de todo de todo este las caricaturas por ejemplo ya no estuvo pues la marginaron amigos y pero pues acá la tenemos en este juguete bootleg la verdad está genial esa chilindrina me gustó bastante vamos al otro al otro personaje y es nada menos que ñoño vean que ñoño tan bonito me gustó el color como el color transparente vemos sus cachetes su pancita para tener como una torta o algo tiene un paquetito una bolsita bonita panza bonito vestido me gustó bastante vean qué bonito está este ñoño pues acá traemos este personaje amigos al ñoño qué bonito está amigos estos juguetes pueden ser la delicia para todos los niños amigos si los notan niños bueno amigos acá tenemos al chavo del 8 al personaje principal de la serie el chavo del 8 el chavo del 8 y acá aparece con este color rojo viene con su globo hay un capítulo bastante entretenido de los globos del chavo del 8 donde el chavo agarra bastantes globos y se va los globos se lo llevan ya que no pesa nada el chavo y se lo llevan y bueno amigos acá tenemos el traje característico del chavo del 8 ya lo saben sus tirantes su pantalón roto remendado su playera acá vemos la inigualable torta de jamón que la estás abrazando los las botas que le regaló don ramón la clásica gorrita esta sonrisa del chavo del 8 y vean que que buen que buen detiene y estas y chavo del 8 la verdad está increíble véanlo con el gorrito con la con el globo vean qué bonito globo me gustó bastante este detalle del globo bueno amigos acá tenemos al genial chavo del 8 bueno solamente son estos personajes ya que viene pues más amigos vamos a abrir esta bolsita para que vean los demás bueno amigos pues acá tenemos a doña florinda como ya lo saben con su característica de la escoba y el balde de agua vean qué bonita es esta doña florinda a ver si se alcanza alcanza a ver ahí está el rostro el vestido el babero las zapatillas pues ahí está amigos como la ven que aparece con su escoba los rulos o los pues si los rulos que le ponen aquí en su cabeza o chinos ahí está amigos vean la la delgadita está muy bonita pues estos personajes prácticamente están este pues inspirados en la serie animada amigos están más inspirados en la serie animada bueno amigos pues acá tenemos a doña florinda bueno amigos continuamos con este paquete de el chavo del 8 y está nada menos que don ramón veanle la sonrisa bueno la cara enojada de siempre es don ramón el bigote la cara enojada está cruzado de brazos delgada la figura vemos su gorrito pues está muy bonito este don ramón me gustó bastante el color también es muy agradable se para la diferencia de doña florinda que ambos también se paran pues acá tenemos a nuestro don ramón amigos como la ven también padre vean qué bonito está don ramón vean el rostro cruzado de brazos el clásico pantalón de mezclilla y los zapatos la borra así luce de perfil don ramón por amigos continuamos con la siguiente figura la siguiente figura es nada menos que el profesor jirafales que aparece en este negro que la verdad no lo favorece no lo favorece mucho a la figura se ve una figura bastante no sé muy feita el color porque la figura está bastante bien bastante delgadita vemos la nariz de don del profesor jirafales vemos el sombrero la mano levantada y el clásico ramo de rosas vemos los pies bastante delgados los zapatos pues ahí está nuestro personaje amigos del profesor jirafales enamorado de doña florinda los eternos enamorados amigos acá tenemos la parejita de enamorados el profesor y doña florinda qué les pareció este personaje amigos ahí pongan en los comentarios qué personaje qué figura les gustó más yo me quedo con el kiko digo con el niño que les gustó bastante la chilindrina también bueno pues continuamos con el último la última figura amigos es nada menos que para ti no 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 es para ti es la popis y acá tenemos a la clásica popis con sus colet coletitas acá no sé qué se está sosteniendo acá con la muñeca cera fina amigos si tiene siempre a su muñeca cera fina acá tienes la clásica rebaba y así es como luce nuestra popis amigos como la ven muy bonita muy muy padre en este con los color transparente pues son figuras bastante bonitas amigos como les dije yo tenía y otro este otro paquete de el chavo del 8 con este mismo mismo material y son diferentes totalmente diferentes el diseño la forma todo es totalmente diferente así que ya tenemos otro paquete del chavo del 8 o de la vecindad del chavo del 8 pero con distintas poses con distintos con distintas características y bueno amigos pues que les pareció este vídeo vídeo del canal abismo presentando estos juguetes bootleg de el chavo del 8 bueno amigos pues nos estamos viendo hasta un próximo vídeo si te gustó este vídeo pues deja tu manita arriba deja tu comentario y ya lo sabes si eres nuevo suscríbete estamos presentando figuras y más figuras el chavo del 8 y demás bueno es el momento de despedirme nos estamos viendo hasta luego y chao pásenla bonito todo bueno